Música Es tu cuerpo de mujer, mi locura, mi pasión, mi karma dulce, mi consuelo A tus labios me ataré, en tu piel prometeré llevarte cada noche un sueño Y es que siempre me imagino donde estés, no me canso de pensarte, a cada instante quiero darte amor Besos llevaré, a tu dulce boca llevaré, con una sonrisa llevaré, hasta hacerte en mí a la brillita del mar Besos llevaré, a tu dulce boca llevaré